Bueno, nosotros desde la Asociación de Encuentro Renovado hemos decidido hacer una peña para festejar el Día del Amigo y para seguir nuestro proyecto que es la Pro Casa de la Divina Misericordia de la Misericordia que le hemos puesto ese título a nuestra casa que queda Camino Almafuerte de la Cantera Mercadal, 8 cuadras para adentro Desde la ruta ya se ve lo que estamos construyendo y queremos hacer un salón, somos muy ambiciosos así que bueno, para construir este salón estamos haciendo esta peña para festejar el Día del Amigo La Casa de la Misericordia es un lugar de encuentro y de retiro seguramente que va a congregar no a Río Tercero sino a todos los que después puedan hacer el hermoso uso de esos espacios donde también la naturaleza, el aire libre y estos lugares propician, ¿no? Sí, así es, estamos pensando todo eso con un proyecto muy ambicioso y muy grande para seguir adelante con nuestra comunidad de encuentros renovados Bueno, Lore, la peña se arma desde hace rato, no es que de un día para el otro hay que tramitar, hay que gestionar ¿Los artistas están confirmados por lo menos? Sí, sí, está todo confirmado, especialmente también la Sisi que es la Sisi Campero que nos hace el locro y las empanadas y bueno, está confirmado la Chacarereada, uno de los grupos también junto con el grupo Aymara, Pablo Gonela, Luz Elisa, Alejandro Arry Norberto Chamela y Javier Ferreira conducido por la Sisi Campero Qué lindo, bueno, la gente lo que tiene que hacer es reservar previamente puede asistir directamente o le conviene guardarse el lugarcito porque vi que hay entradas en venta Hay entradas en venta, con la entrada va el locro y la empanada con 8.000 pesos, también hay entradas de aquel que solamente quiere ir a consumir desde 2.000 pesos, bueno, tenemos una variedad de todo lo que quieran se pueden acercar a la verdulería Arcoiris o a Farmacia Castelaris de Rincón, ahí tenemos las entradas anticipadas Bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo la peña, Lore? En San Cayetano, allá en Parque Monte Grande donde está la iglesia de San Cayetano, el salón Qué bueno, bueno, todo acondicionado, día del amigo, no hay muchas excusas y la verdad que viene como a resolver una cuestión de querer asistir o con barras de amigos o con familia, así que una linda propuesta que ya se dio a conocer, pero bueno, hay algunos detalles que faltaba difundirlos Sí, sí, estamos ya todos preparados, todos listos y esperando para que llegue el 20 de julio para festejar el día del amigo Lo que se recaude va destinado a la construcción de este salón, ¿verdad? Bueno, todo lo que haga falta Sí, 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 para hacer el salón que queremos hacer para un salón para 200 personas, más o menos Bien, ¿y hay algo ya edificado que se pueda ver? ¿El proyecto ya ha comenzado? Sí, tenemos edificado un salón, que eso va a ser la cocina, el futuro Tenemos una cocinita chica y tenemos también dos baños y un asador Qué bueno, bueno, a ponerle toda la ficha para que esto pueda ser posible entonces Sí, así estamos con todas las pilas ¿Viene bien la venta de entradas? ¿Hay gente interesada en el evento? Sí, 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 ya hay gente interesada, viene gente de afuera también que vienen a los retiros, así que bueno, estamos todos preparados los que ya han reservado sus entradas Bueno, cuando esté el salón vamos a ir a visitarlos entonces y nos cuentan el proyecto completo Perfecto, los esperamos Y a todos, están todos invitados